Los rivales son difíciles, es un equipo que juega bien, que tiene jugadores de mitad de cancha para adelante que juegan muy bien, que tienen gol. Es un partido difícil, interesante para jugar porque es un rival que también te deja jugar, así que ojalá que podamos hacer un buen partido. Estamos teniendo un plantel que comprendió la situación, que los que no juegan empujan mucho para jugar, eso hace que el nivel de todos se tenga que mantener, que la competición interna que hay, la competencia interna que hay es difícil, es dura y hace que cuando no juega un jugador juega otro, el equipo no se modifique mucho y siga avanzando. Creo que también esos resultados ayudan, la confianza que le da el entrenador a cada uno de los jugadores que le toca jugar, el grupo lo sostiene bien, se dan un montón de cosas que hace que se note poco y eso es muy bueno, habla muy bien del plantel. El plantel en sí, la verdad que no solamente los que juegan, sino todos siempre tratan de estar de la mejor manera, sabiendo que el compañero que le toca jugar, apagarlo al máximo y se nota eso, el bienestar en el vestuario del grupo, que la verdad que son 100 puntos todos. Gracias. Gracias. Gracias.